Hola, un saludo muy especial a toda la gente de Enlace Noticias. Gracias por esta oportunidad que nos da de celebrar en medio de todo lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo, pues de celebrar esta fecha tan especial que es el Día del Locutor. A todos mis amigos locutores, mil gracias, felicitaciones en su día, que de alguna u otra manera reciban el reconocimiento que tanto se merecen por alegrar, por divertir, por entretener, por informar, por todo. Mil felicitaciones a todos, mil gracias a todos los que han pasado por las diferentes emisoras en esta ciudad, por la emisora de la Policía, en su momento Calor Estéreo, Yariguíes Estéreo, RCN Radio. A todos, felicitaciones. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga dando la sabiduría que necesitamos para alegrar, entretener y divertir a todos los hogares de Barranca Bermeja. Mil gracias, Dios los bendiga muchísimo y seguimos ahí y nos escuchamos siempre.